Un ordinario agradecimiento y la oportunidad de que Juan nos haya, aún por esta vida, acompañado. Es muy difícil poder contar, precisamente por la polarización vigente en Venezuela, con académicos de diversas facturas en un mismo modo, en primer lugar. Segundo, en el caso de Juan Romero, celebrar que, a pesar de su explícita militancia política, que además antecede al gobierno chavista, familiar, personal, presenta esa tensión entre el ser cuadro político, ser intelectual y como intelectual ser crítico de los procesos en los que forman parte. Nosotros discutimos mucho, él lo sabe, muchas cosas, de estrategia, de coyuntura, a veces con angustia, pero, en todo caso, es un buen ejemplo, creo, de esa crítica que él llama dentro del proceso. Ahora, como estoy de acuerdo con casi todo, pero me toca la función de comentar, voy a hacer breves comentarios, que para Juan no van a ser nuevos, pero que pueden ayudar. Primero, que estoy de acuerdo con la clasificación en esencia que aporta, me parece sociológica e históricamente tangible, esa clasificación al interior del chavismo, pero es un fenómeno plural. Pero bien, quiero considerar, de todas maneras, Juan, que eso que mencionas como derecha endógena es el sector asimétricamente más poderoso dentro del chavismo, número uno. Número dos, que el que le ha impregnado un sello a las políticas públicas y a la organización partidista, por lo mismo que tú has midiado dentro de la burocracia del partido, es el que está, creo yo, llegando a acopar las instituciones representativas y que está generando la polarización en ese sentido más adverso. Entonces, quizás ahí habría que repuntualizar eso, pero estoy de acuerdo con la clasificación, me parece muy bien que hayan comparecido con esa camisa y ahora con esa almohada tan maracucha. Y sin más yo propondría algunas preguntas para hacerle al compañero Juan antes que se nos caiga la conexión. Porque sabes que además estamos con dos monopolios. Acá tenemos un monopolio privado de Slim y ahí tenemos un monopolio estatal de Cantebé. Con lo cual, en cualquier momento se nos caiga la conexión. O sea, ¿alguna pregunta, colega Juan Romero, por favor? ¿Los han encantado? Porque no hay preguntas, yo creo que sí. Hay una pregunta de los colegas. Bueno, en todo caso, ¿sí escuchas Juan, verdad? Sí, te escucho, te escucho. En todo caso, por la misma dinámica esta, y para que puedas disfrutar de esa acopadora almohada, nosotros vamos a terminar tu presentación contigo ahora, si no hubiese preguntas, pero, pero, el doctor Leopoldo, un colega nuestro, hacía una propuesta que creo que es sabio. O sea, valdría la pena, esto se está grabando en video y en audio, valdría la pena después con calma transcribir, retomar este debate, estas presentaciones, y pensar en una publicación. Y en ese sentido, querríamos contar con tu presencia en esa publicación, porque nos parece importante, además de que están abiertas las puertas, para con Dolores, venir a México, presentes tu libro como estaba previsto. El libro que aborda precisamente el proceso revolucionario de la democracia. El libro que aborda precisamente el proceso revolucionario de la democracia. El nuevo libro, presentaría el nuevo libro, que se llama La Venezuela de Hugo Chávez, una democracia revolucionaria. Ah, perfecto. El que ha sido publicado en este momento en Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Entonces, con gusto te recibiríamos por acá y presentarías el libro. Tenemos alguna pregunta para el compañero Juan Romero, ¿no? Es que no se entendió todo. Bueno, él es maracucho. Teníamos un problema en internet y tuvimos algunas dificultades. Hay personas que no entendieron algunas cosas, pero, no sé, si más, por acá tenemos un colega tuyo que te va a preguntar. Acércate acá, voy a traer el micrófono. Agarra el micrófono. No vayan a discutir si Maracaibo o Caracas es el mejor, por favor, porque él es un caraqueño. Caracaño mal escuchado, mal escuchado. Adiós, sí. Pero son dos preguntas, ¿no? La primera, desde su perspectiva, tiene que ver con las últimas elecciones del 14 de abril. Según su opinión, ¿por qué no se hizo una auditoría completa revisando los cuadernos de votación? Carlos, ¿por qué no se hizo la auditoría completa tras las elecciones del 14 de abril? La auditoría completa. Sí, y segundo, ¿cuándo el gobierno central va a dejar de echarle la culpa a la oposición y imperio del desabastecimiento, de inseguridad, de la inflación, del estado de los hospitales, de todo esto, y no cuándo el gobierno va a asumir su responsabilidad en cuanto a estos temas que son responsabilidad del gobierno central? Bueno, la segunda, ¿qué? La segunda, no sé si la escuchaste, es por qué en el discurso del gobierno central se echa la culpa a la oposición a los problemas de la política pública. Serían las dos preguntas. Bueno, respecto a la auditoría, es significativo entender el proceso venezolano, el proceso venezolano, por ley, audita el 53%. Ningún sistema electoral en el mundo hace eso. ¿Ok? Y perdita es la boleta de totalización. Y ahí es importante entender que había una trampa, una trampa que tenía más implicaciones además del adicional. ¿Cuál era la trampa? Cuando Caprino dice solicito la auditoría del 100% de la zona de votación, implicita su propuesta, un desconocimiento del proceso de automatización de votos. Y ya la historia de América Latina y la historia de Estados Unidos y de toda Europa está más que marcada por los problemas de trampa que significan los conteos manuales. Eso no significa que diga que el sistema que el sistema que el sistema automatizado es vulnerable y nada por el dinero. Pero eso sí significa que la propuesta de Capriles, la propuesta de Capriles, en el fondo a mi modo de ver en mi interpretación, buscaba tal, una manera poner en duda todo el sistema electoral venezolano y volver al tema del conteo manual. No se unió el 100% porque la ley, y esto invito porque aquí es un tema también legal, la ley electoral de Venezuela establece 17 procesos previos antes de la elección. Entonces, ahí hay una contradicción enorme. ¿Cómo yo, si soy Capriles, acudo a un proceso electoral en el cual no confío? Lo primero. Pero además, para acudir al proceso electoral el 14 de abril se pasaron 17 auditorías, hermano. Y de la auditoría 1 o de la auditoría 17 tú no puedes llegar si no estás de acuerdo con cada paso. Y entonces, el día de todas las elecciones me dicen yo estoy en desacuerdo con el sistema. Hay un problema de la irresponsabilidad y de la inconferencia. Como lo hay ahora. Si yo soy coherente, si yo soy coherente, entonces yo digo no creo en el sistema electoral y no lo hipoteo. ¿Por qué si no creo en ese mismo sistema electoral la vida estoy volviendo a acudir con el mismo proceso de 17 auditorías, con el mismo establecimiento de la auditoría inmediatamente por el 53% de la mesa si no confío? Y tú lo dices y no, yo te puedo hacer porque además tuve un seguimiento de eso donde el capítulo dice yo tengo todos los testigos de mesa tan perfectamente entrenados, nosotros estamos preparados para la pequeña acción en contra del Estado. Creo que la diferencia es profundamente mínima y lo que ha sucedido entre otras cosas es que la muerte de Chávez y la campaña del propio Maduro demostró enormes errores. Primero que Maduro demostró que no es Chávez indudablemente, es decir, no es solo una etiqueta, es que el sistema de Maduro jura en la campaña de ser Chávez, tema del pajarito, se crearon un conjunto de elementos que el punto de comunicación política dejaron mucho que desear. Mira, yo lo he conseguido con cantidad de gente, tú sabes muy bien, hasta ahora he sido funcionaria del Estado, la funcionaria de las bajadas de Venezuela, encargada de la oficina de asuntos políticos. Asumo mi condición intelectual, pero también asumo el ritmo de protagonismo político. Y te conozco más de un compañero que dice, ¿cómo es lo que yo? Porque Maduro no es, Maduro te ha permitido una serie de cosas. Pero creo, y te lo he dicho a ti, lo digo ahora delante de todo el auditorio, creo que somos malos, que somos coherentes éticamente y advertimos sobre estos peligros y creo que esa acción y esa advertencia debemos hacer de adentro. Yo no me voy a pasar fuerte, no me voy a juntar con, que no me puedo juntar porque me persiguieron históricamente en mi vida desde el estudio universitario y me persiguieron todavía en mi condición de profesor universitario. No me voy a juntar con ellos, yo me voy a quedar adentro para discutir y para consultar mi empresa derecha en todo. En segundo término, sí debo reconocerle que además es un tema de propaganda política, es decir, mucha, y lo dije en mi exposición, me imagino que el compañero me preguntó, no sé por qué, pero lo dije, buena parte de los responsabilidades de los problemas que tenemos es que con la muerte de Chávez en todos los procesos solicitados dicen que el proceso de solicitud de abastecimiento se paralizó y está paralizado. Y buena parte tiene también que ver con que el gobierno bolivariano no ha logrado ir más allá en la intervención de la cadena de discusión de alimentos más allá del 30%. El 70% de la cadena de discusión de alimentos es privada. Veinte, hay cien cosas que discutir. Uno, es que se habla de la expresión de la política de Chávez cuando hay confrontación con ciertos sectores y la no confirmación de lo que se llama la seguridad jurídica de la actividad comercial. Eso es generar actividad productiva agrícola. No sea un negocio en términos capitalistas. Es decir, el que el suelo considera que no es eso necesario. Como es un nuevo subsidiado, prefiere meterse dentro de la estructura y en términos capitalistas les sabe más remunerativo solicitar dólares prevenciarias para importar alimentos y obtener la ganancia inmediatamente que les alcance a producir. Es decir, en términos de rentabilidad, generación de plusvalía y plusvalor en primer término. Y en segundo término eso se facilita porque esa buena urgencia está asociada con ese proceso y se asocia con esos propios sectores. Una de las grandes cosas que se discute aquí a vosotros es cómo combatimos el desabastecimiento si salen con nuestras fronteras. ¿Quiénes cuidan nuestras fronteras? Los milijanos. La Guardia Nacional. Chávez nunca pudo contra la mafia de la Guardia Nacional y la gran responsable de la conversión de fracción. Pero el gobierno no lo va a reconocer públicamente. Eso sin duda y eso forma parte de una estrategia de comunicación política de todo gobierno. Gánse de la techo de izquierda. O le digo yo al caso del compañero es que usted escuchó que en este momento en España decir que ellos son el gran culpable de la crisis económica. O usted escuchó a Obama en este momento decir que es el gran responsable del dinero inorgánico con más de un 2.000% de emisión de dólares inorgánicos por parte de la atrasaduría del Estado Unido. No lo va a escuchar. Ningún gobierno va a asumir esa culpa. Le va a asignar la responsabilidad a otro. Eso no significa que no reconoce que la culpa existe. Pero creo que debemos ser un poquito más servifutual en este análisis. Muy bien. Bueno, entonces tenemos alguna otra pregunta, comentario. Bueno, Juan, yo por ahora me despido de ti. Nos veremos pronto. Creo que hasta el fin de año nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Un abrazo, Juan, y un saludo de parte de todos. Además, la actividad. Ya se me contigo, Juan. Ojalá, si es el arquivo, ojalá que entre una actividad en el PSU. Ojalá. Un gran abrazo. Salud.